¡Changos, loros y pericos! Se armó la de Dioses Padre en plena rebambaramba y por intentar meter la mano de Chango en propiedad ajena, estas dos lacras fueron detenidas en la colonia Vicente Guerrero, en la capital poblana. Y es que de buenas a primeras, estos dos sujetos destruyeron los bienes de una doñita, por lo cual fueron denunciados. Cheque usted a estos vales, se lucían en carrito nuevo y les cayó la mentira en ruedas. Y es que este par de sujetos se paseaban en las calles de Puebla con carrito robado y al pasar en el crucero de la 121 Poniente casi con la 16 de septiembre, en un alto se pararon. Y el dueño reconoció la nave, de inmediato avisó a los tirantes y ¡tómala, que los detienen! Ellos argumentaban que se lo habían vendido, pero ¿con qué ojos tuerta? Estos lacras fueron reconocidos por los agraviados y ni modo chona, al tambo han llegado.